En un mundo de desafíos, incluso lo más pequeño puede ser una chispa de esperanza. Hoy queremos escuchar tus razones para vivir. Compartir tu historia puede ser un faro de luz para otras personas. Un recordatorio de que siempre hay motivos para seguir adelante. Graba un video de máximo 15 segundos en un lugar tranquilo. Puedes hacerlo tú mismo o pedirle ayuda a alguien. Lo importante es tu mensaje. Voy a empezar yo. Mi razón para vivir es viajar y conocer nuevos lugares. Ahora te invitamos a compartir la tuya. Envíanos tu video a nuestro correo comunicaciones arroba poligram.edu.co Tienes hasta el 3 de septiembre para enviarnos tu video. Recuerda, cada razón cuenta y cada historia importa.